1. Con las últimas lluvias te largaste y entonces yo creí que para la casa más aburrida del suburbio no habría primaveras, ni otoños, ni inviernos, ni veranos, pero no. Las estaciones se cumplieron como estaban previstas en cualquier almanaque y la dueña de la casa y el cartero no me volvieron a preguntar por ti. 2. Para olvidarte de ti y no mirarte, miro el viaje de las moscas por el aire. Gran estilo, gran velocidad, gran altura. 3. Para olvidarte, me agarro al primer tren y salgo al campo. 4. Imposible, imposible, y es que tu ausencia tiene algo de flora, de fauna, de picnic. 4. No me aumentaron el sueldo por tu ausencia. Sin embargo, el frasco de Nescafé me dura el doble, el triple las hojas de afeitar. 4. No me aumentaron el sueldo por tu ausencia. 5. No me aumentaron el sueldo por tu ausencia. 5. No me aumentaron el sueldo por tu ausencia. 5. No me aumentaron el sueldo por tu ausencia. 5. No me aumentaron el sueldo por tu ausencia. 5. No me aumentaron el sueldo por tu ausencia. 5. No me aumentaron el sueldo por tu ausencia.